Hola, soy Ewe Sudo. El día de hoy decidí interrumpir mi racha de chaquetas para traer otro video bodrio a esta plataforma inmunda. Ya que verán, he estado reconsiderando muchos aspectos de mi vida últimamente y he notado lo chistoso que es que yo sea fan de Fredo Fazbear y sus amigos pero nunca haya visto las animaciones de la usuaria Edochan respecto a ellos. Así que en mi mayor acto de decadencia y odio hacía a mí mismo analizaré la primera temporada de esta serie. Veré todos los videos y lo iré resumiendo junto a analizar su calidad argumental ya que tras ver mucho video de Cinema Ibis y Axel debería poder tener un juicio crítico decente. Pero, recalco que esto no es ofensa a Edochan, literalmente ni sé quién es como persona pero no la insultaré a ella, solo criticaré de forma cómica para Youtube un trabajo antiguo de ella, debemos recordar que nadie nace aprendido en temas de guión o creación de historias. Five Nights at Freddy's High School En el episodio 1, vemos a Freddy, el protagonista que es el chico nuevo de su salón de clases, y este tipo se autodescribe como un tipo de fuertes convicciones, ganas de formar amistades y con el sueño de volverse el mejor músico del mundo, o no, otro protagonista tipo mierdoria, en fin, toda esta información. La información se nos es contada por el propio Freddy en una narración muy simple y sosa que resulta ser un discurso que dio frente a su clase sin darse cuenta. Nada más cerró los ojos mientras entraba al salón de clases y empezó a recitar sus sueños de artista sin futuro, como sea, ahora el tipo se queda tieso pensando en lo humillante que fue decir todo eso en voz alta y en que asiento debería tomar, decidiendo entre Foxy, Bonnie y Chica, el Hermen, la verdad no me gustó mucho este video. Tipo, la trama no es muy interesante, los diálogos parecen hechos con IA incluso antes del chacepete. La primera es ese chico rodito, se nota que nadie le quiere hablar, ya que todos los asientos alrededor suya están vacíos, ¿sabes que es muy problemático? Analizando la actitud del chavo, se nota que es una persona problemática, muy serio, y creo que va a ser un poco difícil hablarle a él. Pero si lo pienso detalladamente, si tengo a la persona problemática de mi lado, él me podrá depender de cualquier problema en clase, así que no podría ser una mala... El humor no es de mi estilo y aún me pregunto si el profe es una especie de representación del guarda de seguridad. Ahora, el capítulo 2 se resume en que Freddy se aproxima a Foxy para sentarse junto a él, pero por el mismo jabón que mató a Gronk, Freddy se resbala y se besa accidentalmente con Foxy, por algún motivo, o sea, yo sé que la audiencia de Dochan le pidió que los pusiera besándose, pero, ¿por qué? ¿Cuál era el punto? No es divertido ni sensual, la escena existe y nada más, yo sé que en esta época las fugochis no tenían de paro en mostrar su adicción al forno, pero esto ya es solo, un bodrío de escena. En fin, Foxy se enoja y se saca a Freddy de encima que cae encima de Goni y Foxy empieza a insultarle por ser un protagonista que ni llega a mediocre. Pero llega chica y más bien regaña a Foxy, lo cual me parece muy raro, ya que desde mi punto de vista Foxy tiene el derecho a enojarse, ya que puede creer que Freddy lo besó a propósito y sin su previo consentimiento, en fin, el profe que estaba viendo sin hacer nada ya sale del olvido de Dochan y hace su trabajo, deteniendo sus discusiones. En el capítulo 3 vemos que los puso a barrer el salón de clases, y chica habla sobre que quiere entrar a un concurso de talento si Freddy propone hacer una banda. Si ven Freddy es como medio necesitado de tacto con otros seres humanos, ya anda pidiendo a randoms que ni conoce hacer una banda con él. Luego hay un corto que no está dentro de la cronología, donde vemos a Foxy practicando frente a un espejo el cómo declarársele a una chica, presumiblemente a chicas de hecho. ¿Crees que eres tallo? No hay mucho que comentar, diría que está mejor que los capítulos 1 y 2. El capítulo 4 empieza y griega. Literalmente se llama el grupo más raro del mundo, solo Dios y yo sabemos el cómo odio cuando las personas se autodenominan a sí mismas como raras. Como sea, en este episodio chica convence a Foxy de unírseles a la banda usando sus encantos de mujer o algo así, no sé, nunca he hablado con una. Y Bonnie se les une a un que no quería al inicio, pero Freddy le dijo inútil entonces ahora le quiere cerrar la boca y jajaja, que divertido ¿no? Jajaja, xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd que buen momo mi compa. Como sea, entonces la banda se conforma por Freddy como cantante al parecer, Bonnie como guitarrista, chica como otra vocalista quizás y Foxy no sabe ni tocar instrumentos. Pero de pronto la puerta se abre y sale un negro misterioso. En el capítulo 5 se nos revela la identidad de ese negro, pero antes, vemos la rutina que tuvo chica el mismo día que nos dio a Freddy, que la verdad no tiene nada recalcable, más allá de que chica estudiaba para una prueba el mismo día que Freddy llegó como alumno nuevo, entonces Freddy llegó al nuevo colegio pasado un buen tiempo el inicio de curso o a estos tipos los ponen a hacer exámenes apenas llegan a clases. Y llega. Todo esto para nada, porque volvemos a la escena en la que termino el episodio 4, donde se revela que el negro no es un negro, sino un rubio ojos dorados que es obviamente el cochino gol de Freddy. La verdad yo lo quería con ojos negros. Pero como sea, Golden es un acosador con super oído que se queda escuchando las charlas ajenas de los que se quedaron castigados después de clases, y este no negro les dice que les tiene una propuesta. En el siguiente episodio llamado La canción de Golden, este depravado les propone unirse a su banda y le besa la mano a chica cuando ella se la ofreció para estrechársela. Entonces Foxy actúa como ustedes se lo imaginan y se pone celoso y Freddy dice que se ocupan a alguien con experiencia en música y voy a toquetear a Bonnie y bla bla, todo esto solo para poner a Golden a cantar una canción que de hecho me gusta. Como cuchillo. Cantando amor del vuelo, y eso que yo pensaba que esta serie solo usaría música hecha por fans de juegos indie y eso es Steven Universe, uruf, se salgo de ser tan horrible como mi canal. Ahí usamos esa canción para ver que Golden le quiere entrar a chica desde hace años, bueno Foxy, mejor te quedas con Freddy porque tú estás todo nato y con problemas de ira, mientras que Golden es un depredador en potencia pero con plata. En el capítulo 7 vemos que Golden Freddy secreto y está jugando charlas sobre tecnologías de fuentes alternativas de energías, y Foxy se está pudriendo en sus muertos al tener que competir contra un elón muy guapo para obtener el amorcito de chica. Ahí vemos que la casa de Foxy se está cayendo a pedazos xd 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 xd. En fin, todos van a organizarse como banda y Bonnie dice que deben llamarse los animatrónicos, porque si, tipo, creo que solo era una excusa que chica le pidió hacer ya que les quería poner a todos atuendos furries recumulados, o quizás porque Dochan se dio cuenta que esto era más un slice of life medio rancio que algo sobre FNAF. En fin, les puso a todos un gorrito o accesorios y dice que lo hizo por un análisis profundo de su forma de ser aunque por ejemplo ni conocía a Freddy hasta hace como 3 días y tampoco creo que hablara con Bonnie antes. Aunque algo que no me gusta es que a Golden le dan una paleta de colores de blanco con amarillo en verde negro y amarillo, malditos racistas. Como sea, en el capítulo 8 ya perdí mi sanidad mental y tengo ganas de vomitar sangre al consumir este tipo de contenido, ahí se nos habla sobre que los animatrónicos estaban leyendo respecto a su competencia en el show de talentos, y por alguna casualidad de la vida justamente aparecen sus rivales para presentarse, Mangol, Toy Chica y Toy Bonnie, ignorando a Aniwa, Toy Freddy, malditos gordofóbicos, Toy Freddy merecía tener su versión de adolescente mexicano con piel demasiado blanca. Y bueno, Mangol habla sobre como ellos son mejores que nuestros protas los birros y Toy Chica que ponía a cantar en medio pasillo para mostrarles que se los van a papear, y se ponía a cantar un intro de Naruto. Oh Dios. Como sea, lo importante es que vemos que los Toys son un grupito que solo se tienen entre ellos, juntos contra el mundo e intentando ayudarse a seguir adelante, la verdad esto es una mejora en la elaboración de personajes, pasaron de me la basura a compostaje. Bueno, en el capítulo 9 Bonnie y Toy Bonnie tocan la guitarra para ver quién lo hace mejor, y Bonnie ganó, aunque le dijo a Toy Bonnie que le sorprendió lo bien que toca, algo contradictorio a cómo Bonnie se comportaba antes. No sea como un mamón neocéntrico, pero bueno, Mangol se va con su grupito derrotados y de hecho están inseguros de sí mismos al ver que Golden estaba dentro de la banda de los cacatrónicos. Ahí recalco que se nota que Toy Bonnie es en medio enamoro del Bonnie, a lo cual no lo culpo, no hay nada más sensual que un meo de pelo largo. En el capítulo 10 tras de que Edo nos diga en la intro que este será un capítulo bien joto, vemos como Toy Chica se preocupa ya que Toy Bonnie ha estado muy pensativo y callado, pensando que quedó con traumas de la vega papeada que le dieron, sin saber que es por otro motivo. En fin, Toy Bonnie se va a caminar y nota que cada vez que se topa con Bonnie se siente enamorado y es incapaz de acercársele, pero Bonnie quiere practicar a tocar la guitarra con él. En fin, Toy Bonnie se escapa y va a practicar con Mangol y Toy Chica, pero Mangol dice algo importante. Tenemos que darnos prisa, porque él ya se ha enterado de lo que pasó. No estará dispuesto a la posibilidad de que perdamos. Quizás es él, puede ser mi rey Toy Freddy, quizás Toy Freddy es la mente maestra y ruin detrás de los Toys y esta serie deje de ser una tortura para mí. En el capítulo 11 vemos a una mangle postrada ante una figura misteriosa que efectivamente es una mente maestra detrás de los Toys, luego cortamos la escena y vemos a mangle bajo el puente en el que vives pensando en qué hacer para derrotar a los cagatrónicos, hasta que aparece Springtrap y griega. ¿Es un chico buena onda? ¿Es un maldito chico buena onda con un traje adorable? ¿Es un chico buena onda con un traje adorable? ¡Ah! ¿Por qué Dios me odia tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suficiente, Docham! ¡Quedas castigada por 99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡91! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡12! ¡22! ¡22! ¡23! ¡44! 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 ¡Días en tu habitación! ¿Por qué agarras mi bello Springtrap y lo haces un Twink? Iré a llorar como un palurdo inmaduro sin de un cadáver atrapado en un traje animatrónico todo rancio Listo, ya me calme, ahora bien Mangol habla con Springtrap sobre cómo está preocupada de que les van a patear el trasero en la competencia de bandas y luego se pone a cantar recordando un accidente donde al parece su casa se quemó y murieron sus padres o algo así En fin, noto que Docham le metió siete veces más empeño argumentalmente a Mangol y a Toybonie que a los protagonistas todos rancios Bueno, en el capítulo 12 vemos que Freddy está hablando con un ente misterioso en su cuarto que le recuerda que tarde o temprano se va a jalar una cagada y luego vemos a la mamá de Freddy que le pregunta si hoy tomo sus medicamentos ahora resulta que Freddy está mal de la cabecita En fin, cuando llega a ensayar con el resto de sus amigos Chica ya se decidió a ser la bajista y Foxy a tocar el triángulo el instrumento más miserable que ha existido y Freddy sigue escuchando la voz en su cabeza que al parecer ha sido un problema con el que ha lidiado desde hace años pero hasta ahora lo muestran En fin, Freddy se vuelve otro guitarrista para la banda y deja a Gold en la parte de cantar ignorando que en los juegos el furro que anda con un micrófono es Freddy En el capítulo 13 inician tocando la intro de Dragon Ball Z de la saga de los Aiyajines la de Freddy por algún motivo Más durante la canción Freddy se creyó Donnie Darko y empezó a escuchar las voces de su cabeza Entonces empezó a cantar de la nada muy bien y eso significa que Freddy no se tomó las pastillas de la esquizofrenia entonces su doble personalidad salió Shadow Freddy Y tras cantar se fue a acosar mujeres Donde Toy Chica lo encuentra y Freddy vuelve a la normalidad tras golpearse la cabeza En el capítulo 14 Toy Bonie iba en camino a practicar con Bonie cuando Mangol lo intercepta y empieza a hablar con él pero de pronto escuchan algo y ven que son los Nightmares bulleando a Bonie que por cierto no tienen nombres como Nightmare Bonie o algo así Edochan les hizo unos propios pero me niego a memorizarlos y no pusieron a un Nightmare Foxy En fin, Toy Bonie quiere defender a su meope pero Foxy llega antes y espanta a los Nightmares Cuando Mangol le preguntó por qué quería defender a Bonie Toy Bonie dice explícitamente No puedo dejar que lastime en una guitarra Simplemente escritura señores Más tarde Toy Bonie va a practicar con sus pelos morados favorito y ve cómo le tuvieron que poner una curita en la mejilla donde lo golpearon No soy experto en salud pero quizás una curita no sirve mucho ante moretes Bueno entonces Toy Bonie dice en voz alta que lo protegerá a la próxima y luego se sonroja al darse cuenta de lo que dijo Estos papus tienen algo en la química del cerebro llamado guión que los fuerza a hablar en alto Luego pasado el tiempo los Nightmares bublean algún día otra vez entonces Toy Bonie se va a defenderlo más tienen que llegar Foxy y Mangol para así intimidar a los Nightmares y se larguen El capítulo 15 inicia con los cacatrónicos asistiendo a una plática de grupos a la cual Bonie y Foxy no quieren asistir ya que es martes de pudin Este primer minuto me pareció más divertido de lo regular No sé si ya mi mente se rompió o qué pero está chistoso En la charla se nos presenta a Toontrack que es como Springtrap pero con una barba sexy y pedofi Digo, su voz es brindada por iTunes en Play Me presento, soy Toontrack Bueno, Toontrack es el tipo encargado del Que es un nombre terrible yo entiendo que es una referencia al condenado juego del que se disque vas a esta serie pero queda horrible dentro de la lógica de la serie ¿Por qué diablos le pones a un concurso 5 noches en Freddy's? Bueno, como sea, ese concurso sirve para decidir quienes van a participar en el concurso internacional y bla bla Finalmente retomamos la trama de meterse a participar en un concurso en vez de ver como los Toys son mejores propas En fin, se nos presenta a un nuevo contrincante que es Balloon Boy que le quitaron unos kilitos de más Lo hicieron japonés y guapo Au que habla cada rato con frases japonesas y se siente medio cringe Al ser de esa nacionalidad es obvio que va a hablar un poquito así Pero son frases que uno reconoce que son usadas por otakus Bueno, Balloon Boy se une al equipo de Bombon cuando siento yo que mejor hubieran añadido a Balloon Boy a un equipo formado por Puppet y JJ ya que Bombon debería ser de los Funtimes Ahí nos dan una trama donde Bombon y Balloon Boy eran compás de la infancia hasta que él ya se mudó de Japón a Latinoamérica o algo así Me cuesta saber dónde ocurre esta historia XD El capítulo 16 se pasa por el culo que la trama principal se está desarrollando y es puramente hablar de Springtrap que es literalmente una fusión entre el chavo y alán del increíble mundo de Gumball es un tipo uefano y pobre que ayuda a ancianitas conoció a Foxy y a Mangol en un orfanato que lo abandonó en la calle en su adolescencia por algún motivo, vive en una casa de madera y en general habla sobre nunca rendirse o sea, es demasiado chistoso el como agarraron a un asesino en serie de niños que torturaba a sus propios hijos, megarómano, psicópata y en general un ser humano que fue enviado literalmente al infierno y lo convirtieron en un pan de Dios Ahora, en el capítulo 17 nuevamente ignoramos la trama del concurso de 5 noches con Freddy y vemos como Foxy se va con Bonnie y Springtrap a un antro donde se topan con los Nightmares los cuales los insultan de la forma más cringe que he oído Perros callejeros, creí que esto era un concurso de talentos y no de ladridos Y luego tocan música y como siempre se usa la canción para ver de fondo como sus vidas fueron rudas y solo se tienen entre sí y la misma mamada de siempre pero mientras eso sucedía a Freddy lo posee Shadow Freddy y se va al evento a empezar con su diversión Que comience la diversión En el capítulo 18, se corta otra vez la trama y vemos como Chica se fue a una gala a modelar un vestido hecho por sí misma usando una máquina de tejer que le pertenecía a estas tipas Oye esas son mi primera paja ¿Qué? Fueron mi maldita primera paja No sé si uno más bien es hombre, tipo solo sé que representan a Pupete y al parecer son dueños de una especie de kiver pero en vez de rentar computadoras rentan máquinas de coser En fin, en la gala, una chica llamada Toddy se burla de ella, sí Esta es la equivalente a Toy Freddy Me siento decepcionado hasta no poder más Como se Toddy le echa vino en el vestido a Chica y se lo arruina haciendo que se deprima y su madre tenga que confortarla Entonces ahora Chica animada empieza a cantar sobre quien nunca se rendirá A ver, rescato de este episodio el darle más protagonismo a Chica que es mi personaje favorito de todo esto al ser la que pone a la banda a chamear como debe ser y también rescato al dúo de Puppets No sé me gustó En el capítulo 19 Dochan ignora nuevamente la trama del episodio 17 y la trama del concurso de Fazbear y todos los Eballon Boy o las tramas inconclusas de los Toys para poner a los personajes a jugar Pokémon Go Modrio de episodio, ya que te pone a Springtrap buscando Pokémon es aunque es estúpida la idea de que un tipo viviendo en una casa que hace ver el pantano de Shred como un castillo tenga un celular que pueda correr el juego a datos móviles Aunque rescato que se nos confirma que el dúo de Puppets son dos chicas En el capítulo 20 ya me rendí de que sigan con las tramas anteriores ya que de la nada te ponen que la banda se separó por razones desconocidas pero como se podrían esperar se unen de nuevo al final y solo falta que Golden se reincorpore ya que no estaba en la ciudad cuando se reagruparon En el capítulo 21 nos centramos en el dilema amoros de Toy Bonnie donde él no sabe que le está pasando el porque siente una atracción tan fuerte hacia Bonnie teniendo la urgencia de intentar protegerlo de los Nightmares aunque los dejen a ambos metidos en un basurero tras una paliza y sepa que su propio padre es homofóbico en general vemos como el vínculo entre los Bonnie se ha fortalecido mucho y Bonnie quiere que tengan una canción especial Esta canción era mía pero ahora quiero que sea de los dos Pero Mangol y Toy Chica los encuentran así que Toy Bonnie actúa como se guiara a Bonnie y le pide que se largue Ahora tras alejar a su amorcito Toy Bonnie se deprime cuando de pronto una figura misteriosa llega a su casa y termina el episodio recordándome que podría estar viendo las ventajas de ser invisible que literalmente también tiene un dilema sobre un chico con problemas mentales como protagonista y un amigo de con problemas amorosos Pero en el capítulo 22 otra vez ignoramos el cerrar tramas para dar paso a un especial donde los animatrónicos están en los Juegos Olímpicos En el capítulo 23 Toy Bonnie le presenta a las demás integrantes de su banda a Toy la cual estaba a punto de presentarse como la prometida de chico ¿Cuál suena muy raro bajo el contexto de que son adolescentes del 2016? Que sí, asumo que la historia ocurre en 2016 porque ya existe Pokémon GO y entre los eventos de toda la serie no ha podido pasar más de un año ya que la competencia de 5 noches con Freddy ni ha ocurrido aún A Toy Bonnie les pide que la metan a la banda porque sí no veo el porqué está forzado a hacerlo pero bueno Luego en el parque Toy Chica y Toy Bonnie hablan sobre el cómo Toy Bonnie tiene miedo de que sus sentimientos hacia Bonnie sean demasiado confusos En esta parte yo pensé lo bueno que hubiera sido si la trama de los Bonnie fuera al revés donde el Bonnie protagónico fuera enamorado y por ejemplo Freddy le apoyara con sus sentimientos o algo así para que los protas no sean los menos interesantes de toda la serie de mierda ya que en todo este arco romántico Bonnie es el secundónito y Bonnie él tiene todos los aspectos que pueden llegar a ser interesantes En el capítulo 23 todo el cast de personajes se va de campamento porque a nadie le importa la consistencia de la trama o algo así Ahí me equivoque el dúo de Puppets no son dos chicas sino una chica y un chico muy guapo ni error o una inconsistencia en el guión ¿Quién sabe? Más nuevamente Freddy discutía con Shadow Freddy sobre si deberían entrar a una competencia de canto y de pronto empieza la mejor parte de todo este espectáculo ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Shadow Freddy Vuelta al ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez Pues yo soy tus complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame desaparecer Nunca fuimos tú y yo Tú y yo nunca fuimos dos Yo no entiendo los dos tenos de tu mente Yo no sé la enfermedad, soy el paciente En el capítulo 24 Shadow Freddy se topa con una chica con capucha rosada la cual le informa sobre que la competencia retire que la gente use un disfraz para ocultar su identidad al parte de la esencia Bueno, sí Eh, chico Nos vemos en el escenario Luego cortamos a ver como las chicas están lidiando entre sí en la cabaña hasta que un jabalí salvaje aparece cerca de su cabaña y tienen que venir tu trapi a este tipo raro que no sea que hace referencia a detenerlo Ahí en el inicio del concurso vemos como Golden reapareció para inaugurarlo En el episodio 25 Chica intenta hablar con Golden para que se reúna la banda pero una chica misteriosa lo mantiene hipnotizado haciendo que ignore a Chica y se largue Luego vemos como todo el cast excepto Freddy se va a hacer actividades de campamento Pero añadieron el chiste de que Foxy se rogó con unas vallas alucinógenas y empezó a cararle el rato a Mangol y Nightmare Freddy que estaban haciendo equipo porque de pronto Nightmare Freddy conoce a Mangol desde que eran pequeños y de hecho le tiene ganas Todo mundo conocía a Mangol desde pequeña Foxy, Springtrap, Toy Bonnie, Toy Chica y ahora Nightmare Freddy Bueno, al final del episodio por andar alucinando Foxy se cae de un barco y termina en el río En el siguiente vídeo estamos fuera del canon No lo cuentan como si fuera el episodio 26 Es solo un especial de Iowa en donde los animatrónicos luchan contra zombies Nada rescatable más allá de que vemos como Toy Bonnie tiene miedo de terminar casándose con Toy Freddy En el episodio 26 un chico de cabello rosa con voz sensual fue quien le hizo respiración boca a boca a Foxy para salvarlo, por su voz y cabello quiero creer que es el equivalente a Funtime Foxy Y bueno, este episodio es solo ver al grupito de la chica putet, Nightmare Mangol Chica y Funtime Foxy intentando sobrevivir en las pruebas De este episodio solo salgo a Puppet y debo decir que Funtime Foxy me parece un personaje inferior al resto del cast Y eso es decir demasiado, ya que este tipo es un estereotipo de hey en todo aspecto Es hora de platicar de chicas En el capítulo 27 pasan muchas cosas y pocas me gustan Primero empezamos con el grupito del Puppet chico, Bonnie, Circus Baby y Toy Bonnie que está usando un disfraz para que su amorcito no lo reconozca Acá se nos introduce que este bosque está lleno de secretos y por las propiedades mágicas de este sitio El grupito puede invocar una versión paqueteada de un Patronus Ya ni sé que tiene que ver esto con FNAF Bueno, Toy Bonnie se pierde y Bonnie lo rescata Mientras que Circus Baby termina siendo una Fugose, leyendo mangas yaoi y shipeando a sus compañeros de equipo Nuevamente masacrona uno de los Afton para convertirlo en un puto chiste En resumen, este arco del campamento está bien bizarro y no sé hacia dónde quiere ir la autora con la historia En el capítulo Tu Madre y 8 se nos introduce a Funtime Freddy Al cual me cuesta diferenciar de Funtime Foxy Ambos son Twinks de cabello rosado Al menos le hubieran puesto a Funtime Freddy una marioneta o sombrero No hay nada de malo con darle una marioneta maldita a Dochan Prefería tus diseños antiguos, estos son demasiado discretos Y bueno, Baby al ser una Fugose siente que esos tipos se quieren dar toda la noche Ahí al final sale el equivalente a Bayora La estoy pasando bien raro En el episodio 29, nada más es un episodio bonito sobre confiar en tus amigos Vemos a todos los Funtimes en su niñez ayudándose a sobrepasar sus inseguridades Me da fatiga comentar algo al respecto pero táchido Ahí a inicio de episodio unos viejos noquearon a Foxy, Springtrap y Mangoli se los llevaron a una cabaña Porque son los elegidos de algo misterioso Falta un episodio para el fin de temporada y no sé qué está pasando En el capítulo 30, pasan muchas cosas, algunas buenas algunas malas Todo inicia revelando que Bonie sabía que Toy Bonie era el que estaba detrás del disfraz todo piedrero Entonces Toy Bonie le pregunta por qué ha sido tan amable y tan con él a pesar de que lo haya tratado tan mal Y Bonie responde que Al final comprendí que eres como yo No hay que entenderte Solo hay que quererte como eres Cree que Toy Bonie es como él, una persona que nació para ser amada, no comprendida Entonces cuando siente que ya se van a dar un besito, pero Bonie le dice que lo ve como un gran amigo A ver, debo decir que me imaginaba que el clímax del final de temporada debería hacerlos pareja Pero aún así no me quejo de este desenlace Esto le permite a Edochan seguir la trama entre los dos la segunda temporada Y hacer que Bonie se enamore de Toy Bonie de manera no forzada Luego vamos con Freddy y vemos algo que ayuda con su dinámica con Shadow Freddy Que es que Shadow desconoce de los límites humanos O el cómo hacer tareas sencillas como dormir o entender que debe comer para que el cuerpo no muera Más de la nada Freddy y Shadow ven como en el evento de canto algo raro está pasando Así que Freddy hace un trato con Shadow a cambio de dejarlo ir a ver si sus amigos están en peligro Dejar que Shadow use el cuerpo más a menudo y de vez en cuando cantar en la banda A lo que Shadow accede, demostrando que Shadow es un buen sujeto En el evento estaban Foxy y Chica, que Foxy no sé cómo apareció allí Luego llega Bonie y los tres ven como Golden sube al escenario a cantar Mientras está hipnotizado por la mujer misteriosa de antes Entonces llega Freddy y tocan un cover de Shape of You Que libera a Golden Freddy del trance hipnótico y se termina el episodio El episodio inició bien pero terminó de la mierda No te dice quién era esa mujer o su plan, sólo existía y ya En conclusión, esta serie no ha sido la mayor desgracia de la ficción que he leído o visto Junto a que tiene aspectos que la defienden como el argumento de que sólo gente sin vida social Espera demasiado a nivel argumental de una serie independiente sobre los animatrónicos de FNAF Si fueran adolescentes Más, aún así, todos tenemos el derecho de dar nuestra opinión sobre todos los temas que existan Así que diré que pudo haber sido un producto decente en vez de sólo mediocre o a veces infumable Freddy es un protagonista de cartón, al que le tuvieron que dar un lado oscuro para discacerlo interesante Pero aún así su rivalidad con Shadow Freddy es simple nada más no poder Tratando a Shadow Freddy como un demonio nada más y no por lo que es Una enfermedad mental de Freddy Siempre hay un potencial tremendo a la hora de escribir personajes con problemas mentales y hacerlo interesante No sólo una lucha de Ay no Shadow por favor no tomes mi cuerpo y me fuerces a cantar para ser famoso Y de hecho, no entiendo mucho del por qué Freddy se niega tanto a darle control a su alter ego Entiendo que le pueda dar miedo lo que termine haciendo Shadow con las mujeres Pero aún así él podría tener eso bajo control y sólo dejarlo cantar Ya que desde el primer episodio se deja en claro que la motivación de Freddy es volverse famoso Ay ahora hablemos de su personalidad Es sólo un chico buena onda, nada más Es el tipo más regular que te puedes topar No es ni algoista o heroico, tampoco egoísta o de moralidad compleja Hay protagonistas que son solamente buenas personas y son más interesantes al tener características que van más allá de sólo menciones Sino que vemos esas características en acción Harry Potter es un prota que no a muchos les gusta porque lo sienten menos interesante que el resto del cast Pero al menos de Harry tenemos virtudes visibles como la valencia, perseverencia, sentido de responsabilidad y la habilidad de perdonar Junto a defectos como sus arranques de ira, momentos en los que duda de sí mismo y no ser del todo honesto Otro protagonista que recae en ser menos interesante que el resto del cast es Silla de Pegaso Pero ese cabrón al menos tiene arcos propios y cambios como personaje tanto en el manga y anime Ahora hablemos del resto de la banda principal Foxy es un personaje más presente y con cosas que me gustan como el gusto por el pudín Y tengo cierto gusto a los personajes rudos pero de buen corazón Junto a que es el mejor alivio cómico Más se queda en eso, su arco de amor hacia Chica queda muy olvidado No existe la tensión que debería haber entre Limangol al haberse conocido desde niños Luego, Chica está regular, es la más humana de todo el cast principal Siendo mi personaje favorita, pero peca de la maldición de los arcos de personajes inconclusos junto al resto de la pandilla Y por último Bonie, al inicio Bonie se nos presenta como alguien asocial y egocéntrico Lo cual prometía para hacerlo un personaje interesante Pero de la noche a la mañana se vuelve un radio de sol adorable Todo causado por el arco romántico con Toy Bonie Ese arco se centra en este último, convirtiendo a Bonie en un trofeo Una meta para que Toy Bonie alcance De allí Bonie de pronto se hace un sujeto lindo en todo sentido y se le niega ser un personaje por sí mismo Reitero que todo el arco de romance hubiera sido mejor si Bonie era el enamorado de Toy Bonie Ya que no habría tanto daño si reducimos a un personaje que no es de la banda protagonista a ser una meta O de hecho agarrar a ambos personajes y dejarlos como personas reales con problemas y defectos Sin idealizar a uno de los dos y hacer una relación más real El siguiente es Golden, ese man solo existe, ni tengo nada que comentar sobre él Solo agarra a Adrien y quitarle los poderes de Gato, punto, ese es Golden Freddy Ahora vamos con Shadow Freddy La autora quiere presentar a Shadow como un ente de Temeri con planes malévolos Más siempre que se libera el tipo solo quiere ir a coquetear con chicas o cantar para demostrar loco al que es Nada más Ojo, agradezco a Edochan de no haber hecho esta serie de Edgy porque si no hubiera sido infumable para mí Pero Shadow debía tener planes más dañinos Como no sé, que Shadow sea el lado del autosaboteador de Freddy Shadow busque arruinarle la vida a Freddy en todo sentido Que haga dudar a Freddy de que merezca ser feliz Que lo haga pensar que no es lo suficientemente capaz Que todo lo que hace es un bodrio y mejor debería pasar desapercibido en vez de buscar cumplir sus sueños Además destruir sus relaciones con las demás personas Ahora vamos con los Toys Toy Freddy cumple con su función y ya No es un personaje agradable pero Edochan la escribió para que sea así Toy chica está medio de relleno Toy Bonnie es Bonnie pero mejor hecho Y ahora, Mangol Mangol es mucho y poco al mismo tiempo Es la líder de los Toys A quienes los conoce desde la infancia y ha estado para ellos en las buenas y las malas Es la chica ruda pero ese exterior rudo es una fachada para una chica que ha sufrido mucho en vida Sigue las órdenes de una figura misteriosa Es amiga de Foxy y Springtrap desde la infancia Es la que posee mayor rivalidad con los protagonistas y se crió en las calles Pero todo eso no significa mucho Mangol casi no hace nada significante en la trama No la vemos ganándole a alguien Desarrollándose como personaje Framando, planeando o ser la responsable de un evento principal Ella solo reacciona a su entorno y lo que ocurre no es la causa de nada Los Nightmares solo existen para ser los antagonistas de uno que otro episodio Excepto Nightmare Mangol que ella ni para eso sirve Springtrap es un caso que ya analice Solo comparte el nombre con su contraparte y nada más Es un personaje completamente aparte Ahí en la trama solo sirve para dar frases motivadores y luego largarse Superar esta prueba Quedarás como nueva Sonando fuertemente dentro de mi baticueva La 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 Y muy bien Gracias por ver y apoyar el video Si te ha gustado te agradecería un gran like 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 En mi sueño Tu se encontrata Amor y yo